La Asociación Deportiva Guanacasteca derrotó el sábado 2 por 1 al Municipal de Perceledón en el Estadio Chorotega de Nicoya y se aleja a cuatro puntos del sótano del torneo de clausura 2023. El cuadro pampero llevó el hilo conductor del juego y tuvo las mejores oportunidades de notar, sin embargo el portero Yusef Delgado fue figura clave en los primeros 45 minutos para que el cuadro generaleño mantuviera en cero el marco. Sin embargo, Delgado salió lesionado en el descanso y en su lugar ingresó Luis Diego Rivas. La ADG aprovechó la poca regularidad de Rivas en el torneo y en la primera intervención suya cometió una falta dentro del área y eso significó un penal para los locales. Posteriormente al minuto 69, Gioacel Wright aumentó la ventaja. Finalmente, Lucas Mesa descontó para los generaleños en el cierre del juego al minuto 89 para el 2 por 1 definitivo. El técnico Luis Marín considera que tuvieron un segundo tiempo para el olvido, que su equipo no supo encontrarse. En cuanto al partido, pues creo que estamos un poquito molestos más que todo con el segundo tiempo, creo que no entramos bien en el segundo tiempo, tuvimos muchas ventajas, decidimos dos goles de balón parado, un penal y un tiro de esquina y claramente pues eso, tuvimos muchas ventajas que no, que no, que permitieron a Guanacasteca crecer, ellos aprovecharon y no fue un buen segundo tiempo para nosotros, realmente es un segundo tiempo para el olvido porque no nos encontramos en ningún momento en el partido. Con esta victoria los dirigidos por Horacio Esquivel se distancian a cuatro unidades de Guadalupe, que juega hasta este lunes visitando Punta Arenas en la lucha por el no descenso. El partido pasado, el martes, había dicho que nuestro torneo empezaba el martes y que en casa teníamos que ser muy fuertes, desde que yo estoy acá hemos sido fuertes, creo que solo una pérdida contra esa prisa y con sus cositas ahí, pero yo creo que todavía no sigo tirando las campanas al aire y hasta que termine esto yo voy a respirar tranquilo. Sí le da una pequeña tranquilidad a uno, pero esto me dice que hay que ocuparse más, el gol que nos hicieron no debió haberse recibido, me parece que ahí los muchachos pues se descuidaron un poco, pero creo que sí también nos da una satisfacción grande y felicitar a los muchachos porque van entendiendo de que nos estamos jugando la división. En la próxima jornada, Guanacasteca visita al Sporting FC, mientras que Pérez Celedón recibe al Afuelense.